Un manto de silencio y olvido parece haber caído sobre José Ángel Parra Bernal, preso político y firmante del Acuerdo de Paz, quien desde su celda, en la cárcel La Picota de Bogotá, denuncia las condiciones inhumanas en las que sobrevive a una grave enfermedad terminal. Su situación desatendida, a pesar de su delicado estado de salud, pone en evidencia las falencias del sistema penitenciario colombiano y la fragilidad de los acuerdos de paz. Con esta introducción, quiero dar pie para que el propio José Ángel haga la denuncia sobre sus condiciones de salud y sus condiciones de reclusión allá en la cárcel La Picota de Bogotá. José Ángel, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Muy buenos días, compañero. Buenos días para usted y buenas tardes para que nos escuchen también y buenos días. Pues como usted lo dice ya, es una violación sistemática a mis derechos humanos, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a mi favor y le exigió al Estado colombiano que me ven de proteger, no tan solo por la enfermedad, sino porque soy preso político. Entonces, el INPEC se ha ensañado en contra mía porque siempre que no suministran el medicamento, entonces ellos se ofenden por las denuncias que yo hago. Ha llegado al extremo, la reacción del INPEC ha llegado al extremo de trasladarme con falsos positivos, con informes mentirosos, incluso recuerdo hace más de un año, el 12 de mayo del 2023, fui golpeado por el dragoneante José Daza, aquí en el pecho, donde me enviaron a medicina legal. Me dieron 15 días de incapacidad, así quedé después de los golpes. Me dieron 15 días de incapacidad, hice la denuncia, y hoy después de un año no ha prosperado la denuncia. Entonces, fue lo contrario. El señor dragoneante Daza con los funcionarios de investigaciones internas de aquí a La Picota, elaboraron un falso positivo, un informe mentiroso, y entonces a mí me llevan a medicina legal y me dan 15 días de incapacidad. Entonces, porque el señor me pegó a mí por haber denunciado la falta de medicamento para el cáncer, entonces ahora ellos me sancionan, y no entiendo el por qué me sancionan. O sea, soy sancionado por ellos mismos que porque el señor dragoneante José Daza me pegó a mí. Uno no entiende esta situación. Y ahorita, para completar, suspendieron el medicamento el 14 de mayo de este mes que pasó, y me dejaron 15 días sin el medicamento que es vital para la vida. A pesar, reitero, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado colombiano el cumplimiento inmediato del tratamiento que me deben suministrar para el cáncer, que son estas, estas tableticas llamadas Imatinib. Ya me las entregaron. 15 días después me las entregaron. Dejándome 15 días sin este medicamento que de esto me depende mi vida. Entonces, no entiendo qué es lo que pasa. La verdad, en contra mía, siento para mí una persecución por parte del INPEC, porque siempre que hago la denuncia aparece algo en contra mía por parte de los funcionarios de aquí de La Picota. Bueno, ¿se ha pronunciado el Ministerio de Justicia o el Instituto Nacional Penitenciario sobre su situación a través de estas denuncias? ¿Usted ha hecho estas denuncias hacia estos estamentos? ¿Cómo ha sido la situación? Yo la envié a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la envié a la Procuraduría, la envié a la Defensoría del Pueblo, pero nadie se ha pronunciado, nadie ha venido a hablar conmigo sobre la situación. Repito, solo es represalia por parte del INPEC. Entonces, lo que he explicado ahora rato, o sea, que me golpean, me dan 15 días de capacidad por los golpes recibidos en el pecho y más encima el INPEC me sanciona porque me pegan. Entonces, yo no entiendo qué es la actitud del INPEC contra mí. Sí, para usted en este momento no hay ninguna garantía porque a pesar de las denuncias que ha hecho, pues, no ha habido una respuesta ni oportuna ni ninguna, o sea. No, señor, pues, es más, después, es más, después de un año, más de un año de haberme golpeado el Dragonía Antidaza, no ha habido ninguna, ningún resultado, de la denuncia que coloqué. Hasta ahora, la Fiscalía, porque volvía a impulsar la denuncia, la Fiscalía está tomando cartas en el asunto, pero en sí, en sí, no ha pasado nada, o sea, absolutamente nada. Antes lo contrario, a mí me condena el INPEA, aquí en la picota, los funcionarios que hicieron el informe amañado, me condenaron y me suspendieron 150 días de redención, o sea, a mí me ponen la conducta como mala, que soy yo el agresor, habiéndome llevado a medicina legal y habiéndome dado a mí 15 días de incapacidad por los golpes recibidos. Entonces, yo no entiendo la persecución por parte del INPEA en contra mía siempre que hago las denuncias de la falta del medicamento para el cáncer. ya, hay organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, otras instancias que estén haciendo seguimiento a su caso. No, le envié copias a la Procuraduría y a la Defensoría, pero ninguno se ha pronunciado, ninguno ha venido a hablar conmigo sobre la situación. Los que me han acompañado en esta denuncia ha sido el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el doctor Oscar. El doctor Oscar me ha acompañado en esta denuncia, pero de ahí en adelante no ha pasado nada más. Con esta situación, a pesar de las medidas cautelares que usted ha recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se ha establecido, digamos así, un seguimiento a su caso por parte de las autoridades peritenciarias ni de la Procuraduría o otras instancias, podría ser de que usted vuelva a recurrir a esta instancia internacional. Ya lo hice, ya lo hice por medio del abogado Oscar, que es el representante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ya lo hice y estoy esperando respuestas, pero no ha habido ninguna respuesta contundente a ver qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? Han denunciado también los procesos políticos las situaciones precarias, no solamente ustedes sino los otros compañeros que han recibido informes sobre las condiciones de recusión, sobre las condiciones de alimentación, en fin, ¿podría usted también detallarnos esta situación que no solamente usted sino que otros compañeros suyos están padeciendo ahí en la cárcel Picota de Bogotá? yo lo he hecho en muchas ocasiones en muchas ocasiones lo he hecho pero eso para la Procuraduría es como si no pasara nada yo lo he hecho en varias ocasiones pero la señora Procuradora que es la Procuradora General de la Nación no ha hecho absolutamente nada o sea nunca pasa nada se hacen las denuncias se muestra con pruebas las 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 fotografías de la mala alimentación pero nunca pasa nada solo queda en una denuncia ante la Procuraduría y de ahí no pasa absolutamente nada sigue llegando la alimentación de lo peor para los presos en general pero en el contrato dice lo contrario en el contrato dice que nosotros comemos mejor dicho un manjar pero la comida que suministran es lo peor ¿qué otros casos similares al suyo hay presentes en este momento allí en la cárcel La Pipota? el problema de salud es muy serio el problema de salud por parte de la entidad Cruz Roja que es la encargada de prestar la salud para los presos es muy serio es precario precario hace tres días murió un compañero un preso político que tenía la misma enfermedad que yo tengo y lo dejaron morir o sea el problema que hay en sí es es la la costumbre malévola que cogió medicina legal que usted lo llevan a medicina legal por una enfermedad terminal como la que yo tengo y si me ven así como estoy o como me vean medicina legal da el fallo diciendo que uno puede seguir preso y el juez toma esa determinación como si eso fuera verdad más nunca viene a hacer cuenta de la situación en la que uno vive la suspensión de medicamentos etcétera etcétera y para ellos no valemos nada o sea lo que diga esa es la situación perversa y malévola que cogió medicina legal en contra de la población carcelaria y sobre todo en contra de los presos políticos hace tres días murió un compañero de la misma enfermedad que yo tengo y nadie responde solo queda en denuncia y ahí nadie responde por descuido por enigligencia porque lo sacaban y volvían y lo traían y ahí quedaba otra vez en lo mismo y no le hacían el tratamiento que era o sea que usted ha pedido a medicina legal que analice en su caso para que le puedan determinar digamos una casa por cárcel o algo así o mejores condiciones de reclusión y prácticamente no ha tenido respuesta han hecho caso omiso a estos requerimientos si la respuesta de medicina legal es esta contundente el señor Juliano de Tal tiene cáncer en el caso mío el señor José Ángel Parra Bernal tiene cáncer pero puede continuar su vida en reclusión ya esa es la respuesta de medicina legal a pesar yo llevo 24 años físicos de ser prisionero de guerra llevo 24 años ya pagué la pena estoy a 40 años condenado ya pagué la pena voy para 25 años físicos con descuento llevaría con el descuento que he trabajado dentro de la cárcel llevo 36 años y el señor juez no tomó una determinación sobre el caso mío no me dan la libertad no se pronuncia nadie sobre ese caso ya pagué la pena porque a 40 años en la ley colombiana a 40 años hay que hacerle 24 años pero con trabajo o sea con descuento y yo llevo 36 años con descuento 24 años físicos de ser prisionero más el descuento me da 36 años y no me dan la libertad ¿y qué pasa con la JEP? pues normalmente ustedes como firmantes del acuerdo de paz deberían estar dentro del sistema de justicia especial para la paz de la jurisdicción especial para la paz la JEP la verdad da tristeza decirlo la verdad con todo el respeto es una vergüenza para el proceso de paz porque la JEP la cogió el gobierno uribista cuando montaron al señor duque de presidente y acabó con la JEP o sea la JEP hacen lo que quiera con el proceso de paz y nadie le dice nada ellos se lavan las manos es más sueltan algunos compañeros por la JEP llega otro magistrado y revuelve el caso otra vez y vuelve le editan orden de captura por lo mismo que los mismos magistrados de la JEP le dieron la libertad es más aquí tenemos acreditados aquí tenemos esto acreditados por el gobierno aquí tenemos compañeros esperando la libertad de la JEP y por un lado le dan la libertad y por otro lado le quedan o sea la JEP la acabaron porque ese fue el fin del gobierno uribista cuando el señor Duque fue presidente y la JEP no hace nada o sea lo que está haciendo la verdad nosotros como prisioneros de guerra que aún somos vemos que la JEP lo que está haciendo es acabando el proceso de paz que lo que dijo el presidente Petro en Naciones Unidas es la realidad el estado colombiano en cabeza de la JEP no cumple el proceso de paz en lo que sí están cumpliendo y eso sí quiero dejarlo claro es en el asesinato selectivo de nosotros y de nuestros familiares en eso sí están cumpliendo total no hay un día es más ya van más prácticamente 500 firmantes asesinados y nadie responde en eso sí están cumpliendo pero en cumplir el proceso de paz no lo están haciendo ¿qué acciones se puede tomar bueno la sociedad civil los medios de comunicación la comunidad internacional para visibilizar su caso y el caso de los casos de los demás firmantes del acuerdo de paz que se encuentran recluidos en prisiones colombianas bueno pues yo le pediría sobre todo a usted que en mi caso personal en mi caso personal que ya pagué la condena pero que en contra mía hay una persecución por parte del INPEC porque los denunció por la negligencia de la entrega del medicamento para el cáncer me han sacado hasta de traslado de aquí porque los he denunciado me han golpeado por haber denunciado la no entrega del medicamento si yo tengo 24 años de ser prisionero de guerra y con el descuento cumplo 36 años y estoy por la ley vieja porque todos los procesos son del año 2000 hacia abajo no entiendo por qué el señor juez 24 ejecución de penas de la ciudad de Bogotá me sigue teniendo preso si ya cumplí la pena tengo tengo hasta hasta diploma del trabajo mío que ha hecho en la cárcel este diploma fue elaborado por la doctora embajadora de México que apoya el proceso de paz aquí en Colombia está firmado por el ministro de justicia entonces el trabajo que yo hago aquí pero ni aún así o sea ni aún así uno logra que el juez mire la situación mía que el juez se ponga en mis zapatos es que yo ya cumplí la pena no entiendo qué más es lo que quieren conmigo y por medio de esta grabación y medio suyo lo nombro de testigo a usted hago responsable al impec al infuncionario del impec de aquí la picota que lo que pase con mi vida ellos son los directos responsables y si soy asesinado aquí en la cárcel o envenenado ellos son los directos responsables porque no entiendo por qué siempre que hago una denuncia viene la agresión por parte del impec si alguna organización o alguna persona ya sea de Colombia o del exterior quisiera escribir alguna carta pidiendo que que se le garantice sus derechos de reclusión y también su atención de salud debido a la grave situación de salud que usted padece en este momento a dónde tendrían que dirigirse a qué instancias yo creo que para mí sería si hay alguna ONG o un alto representante que me quiera ayudar a ver si logro mi libertad y mi situación que mejore en la cárcel sería al senador Iván Cepeda y al señor presidente de la república que me pongan atención y a ver si por medio de ellos alguien qué es lo que pasa conmigo a pesar que tengo todos los requisitos ya el tiempo cumplido el INPE mira el INPE aquí en la picota llevo 24 años y aún haciendo los cursos los diplomas y eso haciendo los cursos y llevo 24 años en alta en alta seguridad y el INPE dice que no me va a clasificar que ellos no me clasifican en mediana y es lo que me está pidiendo el juez para darme la libertad y el INPE dice que no que ellos no me clasifican entonces ¿qué más quiere que yo haga? o sea se nota claro la persecución en contra en contra mía por parte del INPE o las denuncias que yo hago ¿cuál sería su mensaje en este momento u otro mensaje que usted quisiera pasar a través de nuestro medio acá en Bruselas Bélgica? bueno pues que nosotros desde nosotros como prisioneros de guerra que aún somos nunca empujamos las armas porque nos gustó sino fue porque el Estado colombiano nos obligó y siempre lo hemos dicho nosotros no fuimos los del problema porque hoy en día dejamos las armas nos acogimos a un proceso de paz y la respuesta fue matarnos como lo están haciendo más no vale solución al proceso de paz tal como quedó firmado lo que hicieron fue en el gobierno de Duque lo que hicieron fue modificar y modificarlo y modificarlo bajo argumentos mediocres para seguir en una guerra que no tiene ningún sentido entonces pues yo le pido a la comunidad internacional que le ponga ojos realmente al proceso de paz y sobre todo a la G porque la G es la que le está incumpliendo el proceso de paz es verdad lo que dicen nuestros jefes es la G la que está como una talanquera en el camino para que el proceso de paz avance porque ellos hacen todas las dilaciones en los procesos que hay aquí y los que hay afuera todas las dilaciones las hacen para no cumplir el proceso de paz y de esa forma que esperanzas tiene uno entonces si le pedimos a los países garantes y acompañantes y a Naciones Unidas que realmente se sienten con el gobierno colombiano y con la G y le exijan a la G el cumplimiento inmediato del proceso del proceso de paz es la única forma porque de lo contrario vamos a seguir aquí prisioneros y van a seguir pasando casos como el que pasó hace tres días o como el caso mío o como el resto de compañeros ya bueno de ángel pues muchas gracias por haber participado en nuestra emisión de radio bueno compañero pues muchas gracias por este medio o sea por darme la oportunidad de hablar de poder hacer la denuncia porque yo creo que la única forma de que lo escuchen aún porque la verdad han sido muchas veces las denuncias que he hecho y todo queda en un papel y nunca toman cartas en el asunto antes lo contrario antes se van en contra mía como lo que le estoy diciendo y le juro ante dios y ante usted y ante los oyentes que lo que he dicho es solo la verdad y solo la verdad muchas gracias un gran abrazo bueno un abrazo